¡Hola Diego! ¿Cómo estás? Soy tu tío Mau, tu tío Mulí. ¿Te acuerdas de mí, de Mulí? Oye, pues nada más te quería mandar un video para decirte hola y para decirte que te extraño mucho. Y extraño mucho a tu mamá, y a tu papá Nico, y a tu hermano Pablo, y espero que ya prontito nos podamos ver. Te quería enseñar a un amiguito que tengo en mi casa y que vive conmigo y que es como mi hermanito. Mira, es un pececito que tengo que está comiendo ahorita porque le acabo de dar de comer. Esta es su comida. Mira, esta es su comida. Vamos a darle un poquito más. Mira, así. ¡Oh! ¡Wow! A ver si come algo. Mira, ¿viste cómo comió? Bueno, pues este es mi compañerito y todo el tiempo está conmigo. Tienen como muchos colores. Mira, ve. Mira qué bonito. Mira, ¡Wow! Tiene todos esos colores. No tiene nombre todavía, pero siempre me acompaña. ¿Ok? Bueno, pues nada más te quería enseñar, ¿eh? Ya vi que estás isqueando en la nieve. Yo no conozco la nieve. A ver si un día me invitan, ¿eh? Bueno, te mando muchos besos y salúdame a toda tu familia. Y ya prontito nos vamos a ver en la playa. ¿Ok? Mándame tú un video cuando puedas. Dile a tu mami que te ayude. Y a ver qué me cuentas. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, ¡adiós!